¡Qué bestia! Si son las madrarias, también quieren ser ahogadas. Chicas, bienvenidas. Déjenme felicitarlas por esto que están haciendo. La verdad, ya vamos a olvidar ahora de que alguien les diga sus verdades. Así es, bueno, nosotros estamos aquí porque todas las personas, bueno, por no decir todas las mujeres que tienen sus novios, sus esposos, sus maridos, sus amigobios, lo que sea, tienen que escuchar nuestros tips, porque en serio les va a funcionar, si no, en serio. Hemos reservado asientos de primera fila para las chicas de combate. Venga Tetita, venga Jodi, venga por favor, tú usted también, Fabiana. Las chicas de Camerín incluso también. Karina Hidalgo, si está por ahí, aquí se sientan, por favor. ¿Sabe cuál es el problema? Y anotar esto aquí. El televidente va a estar, hasta creo que apagó el televisor, hueso. ¿Quién va a apagar, Kai? No diga nada, mejor, no diga nada. Ayer le gusta más, empiece. Ese es el problema, Michela, que él cuando está en el programa dice una cosa, pero ya pudieron ver un video de muchos que existen. Hasta Sorbetito carga en el carro por si acaso le dé sed a Lady Chess. Es diferente ser caballero, pero hasta el día de hoy ya no va a ser caballero. Cuídame, amigo. Me han decepcionado a mis gurús. Usted es el peor, Juan del Valle. Cállense que su video está, pero mire, para ser ejemplo de mandarina. Primer tip. Así es, todas las amas de casa, todas las chicas, escuchen, por favor. Estén atentas. El primer tip. Tip. Primero. Disfruta de ser mujeres. Disfruten de ser mujeres, chicas. Yo realmente lo hago y también lo tienen que hacer ustedes. ¿Pero qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa disfrutar de ser mujer? Que no tienen que estar todo el tiempo con ellos. Simplemente tienes que ir al gimnasio, ponerte guapa, vestirte bien. Es lo que realmente ellos creen que les gusta, pero realmente les enoja. Y bueno, si es que te miran por ahí, ya no es culpa, se lo pierden ellos también. Me gusta, me gusta. Yo también soy de bebé que hay que salir con las amigas, tomarse tu tiempito, irse por ahí. Está perfecto, chicas. Fiorera también tiene tips esta noche. Fiorera, por favor. Tip número dos. Número dos. El más importante. El más importante. Escúchenme, por favor. A ver. Déjame. Opinar. Déjame opinar más claro. ¿Qué significa eso? Significa que cuando una mujer habla, el hombre se calla. Muy bien, Fiorera. Eso es como cuando un burro habla, el otro alza la oreja. Como, por ejemplo, lo que pasó hace un día atrás, creo que fue. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, es que yo no... No, yo no hago nada, yo no bailo, yo soy un niño bueno. No se callas. Y si quieres estar conmigo, me respetas. Me respetas más claro. Fernando Tufiño, seguro que no tiene nada que opinar. No, 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 está bien, está bien. Claro, pues. Para que vean, David lo entendió muy bien. Es que Tufiño no quiere opinar porque acaba de decir Fiorera que cuando la mujer habla, el hombre se calla. Entonces él le está aplicando ya. Vamos a la tercera, por favor. El tercero, el tercero. Sonríe. Ese me gusta mucho. ¿A qué se refiere con sonríe, Lady Chess? Sonríe significa que cuando tú te pegas con tu novio, no tienes que poner la cara de amargada ni andar triste. Si no, te preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Por qué te pegas? Te no pasa nada, todo está bien. Sonríe, disfruta la vida, diviértete, salga bailar, salga disfrutar. No tienes que estar triste, así como Michela siempre pasa sonriendo. Así como Fabiana se pega de Fercha y ella sigue sonriendo. A ver, más o menos así. Lady Chess, ¿qué pasó? Ayer John Alex Álava andaba alborotado por aquí. ¿Usted está bien con eso o no? Todo bien, nada que ver. Me fui a comer, comí súper rico, comí cangrejos. Perfecto, me encanta. Esa es la actitud, jamás no verán vencidas. Vamos con el cuarto Tufiorela. Este es, uno de los más importantes es este. No abandones... No se va a entender mucho mi letra, pero bueno. No abandones... Tu vida. A ver, se preguntarán en casa, ¿qué significa esto? No abandones tu vida social. A ver, explíqueme. ¿Qué significa eso? Que todo el... O sea, que en la relación hay que respetar. O sea, siempre hay que salir con amigas, amigos y todo. Pero tu novio, tu esposo, tu algo, lo que sea, nunca puede salir solo con sus amigos gurús. Tu gurús. O sea, novia. Siempre tienen que llevar a la novia a todos lados. Como, por ejemplo, ayer era el cumpleaños de una amiga y le decimos a Tufiño, Tufiño, vamos. Ay, Fiorela, si me vas a dar permiso. Y ella dijo... Si yo no voy, tú no vas. ¡Ay! Y a mí me consta que Fernando Tufiño no se fue, salió. Muy bien. Hizo caso, se portó bien. Muy bien. Esas son mis chicas, perfecto. Eso sí es verdad. Ayer teníamos un gurúceo con los chicos y no los dejaron salir. Para que vean. Juan, y deja nomás que llegue Yuribet, vas a ver. A ver, chicos, un parretito, por favor. No es que no los dejaron salir, ya no quisimos salir, que fue diferente. Ajá, sí, claro. Bueno, vamos por el quinto. Bueno, a mí me encantan estos tips, la verdad, chicas. Quinto, tiempo. Quinto y último. Dice así. Al tiempo. Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, Lady Che, usted sabe de ese tema, cuéntenme. Sí, tiempo al tiempo. Quiere decir, chicas, que ustedes no todo el tiempo tienen que pasar con su novio. Pueden disfrutar el fin de semana, irse a montañita con sus amigas, bailar después que aparece en el programa. Si te pegas, no importa, como Fabiana, sonríes, aplicas el tip número tres, sonríe, te peleas. Entonces, tienes que seguir sonriendo y no pasar todo el tiempo. Si te dicen, ay, vamos el sábado al cine, bueno, déjame ver si tengo tiempo y después no vamos. O sea, hace lequisita, más claro. Así es, déjame ver si me voy con mis amigas y después de estar con ellas, me voy contigo. Y esto es tarea para la casa. Otra cosa muy importante, siempre hay que hacerse extrañar. Nunca estés atrás, atrás, atrás de esa persona porque ahí se aburren, se aburren. Muy bien, chicas, a mí me encantan sus tips. Es más, a ti te digo, escucha clarito, ¿ah? Una cosa, espérate una cosa, chicos. ¿Saben qué es lo más importante a los gurús en la casa? Que ustedes tienen que hacerle creer a las chicas que ellas son las que mandan. ¡De verdad, de verdad! Mientras tanto, disfruten, disfruten la sombra. Yo quiero decir algo, yo le quiero responder en este momento a John, por favor. A ver, dígame. John habla mucho, dice muchas cosas. En este momento están diciendo porque somos unos gurús. Bueno, ahora yo quiero decir porque un verdadero gurú hace lo que va a aparecer en pantalla en este momento. ¡Ay, ay, ay! Lo que tú no sabes es que cuando uno come callado, come dos veces y hasta consome. Miren, 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 están hablando. Yo quiero ver, por favor, producción, yo quiero para que vean los verdaderos gurús de combate lo que hacen. Lo que hacen los videos. Lo que hacen realmente. ¿Te ves los pies, ministro? Sí. Pero mi amor. Mira, es que tal si te hago unos masajitos, ¿ya? Qué rico. Gracias. Como siempre. ¿Cómo te gusta, mi amor? Acá, acá, acá. Esa es la realidad de John Alex Alaba. Chicos, chicos, me parece que hay una equivocación. ¿Eso no fue acaso las clases de actuación que ustedes están tomando? Pero, por supuesto, entonces la cojo para practicar a ella. Pues déjame decirte que haces muy bien tus prácticas porque el masaje de una hora que me diste estuvo buenísimo. Ay, 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 Alex. Pero él no es el único que va a salir al descubierto esta noche porque si Aurela...